En el vídeo de hoy toca hablar de la paradoja de la sexualización y lo vamos a hacer con un ejemplo concreto. Pero antes de ir a este tema a puntualizar algo, a mí personalmente no me importa lo más mínimo que la gente se sexualice, sea un hombre o una mujer, es decir, que utilicen su atractivo físico, su cuerpo, para, por ejemplo, tener un mejor desempeño en su trabajo o directamente ganar más dinero. Ahora, otra cosa es que yo esté dispuesto a hacerlo o se lo recomiende a cualquier persona. Ya sabéis que yo como libertario que cada uno haga con su vida en general y con su cuerpo en particular lo que le dé la gana mientras que no perjudique a terceros. Ahora, dicho esto, vamos a ver la paradoja de la sexualización con un ejemplo concreto y concretamente hablamos de la actriz Sydney Sweeney, una actriz que dice lo siguiente, dice sentirse deshumanizada, ojo con el término, no es poca cosa, deshumanizada cuando la gente sexualiza su cuerpo. No tengo control. Concretamente ha dicho lo siguiente, la gente se siente conectada y libre de poder hablar de mí de la manera que quiera, porque creen que he entregado mi vida, que ya no estoy en un nivel humano, porque soy una actriz. Y para variar, pues bueno, lo que viene siendo ya tradición que el feminismo ha cogido un tema que podría llegar a ser interesante y lo ha manchado todo intentando buscar machismo hasta debajo de las piedras cuando este no existe. Es decir, que han cogido a esta chica, que debe ser una actriz bastante famosa, o al menos en los últimos años ha cogido bastante fama, y la han intentado poner, posicionar como un nuevo icono feminista que está, bueno, demostrando lo malvado que es el heteropatriarcado opresor. Pero la realidad es que a esta chica no la critican por ser una mujer, no la sexualizan porque haya un heteropatriarcado machista, fachirulo y opresor. De lo que está hablando ella es de que la gente, cuando ve a alguien famoso, sea una actriz, un actor, un jugador de fútbol, y lo comienza a ver a lo largo de los días, pues empieza a desarrollar un sentimiento de cercanía con esa persona. A pesar de que esta actriz, en su vida, vaya a saber quiénes son sus fans. Sus fans piensan que son, bueno, como ciertamente amigos, casi familia en algunas ocasiones. Y en algunos casos, los más radicales, pues se creen con el derecho de decir o hacer determinadas cosas. Pero eso no le pasa exclusivamente a ella en particular, ni le pasa ni siquiera exclusivamente a las mujeres. Y este era el debate o el tema que podría ser interesante comentar, el cómo tratan los fans o los seguidores a una persona famosa, cómo se desarrolla en el ámbito psicológico esa especie de cercanía, cuando en realidad una de las dos personas no conoce a la otra. Ese es el tema interesante, que el feminismo ha destrozado simplemente hablando de machismo. Y aquí viene la paradoja de la sexualización, porque ¿quién sexualiza a quién? ¿Son los fans los que sexualizan e incitan a las actrices o actores a sexualizarse? ¿O son ellos quienes, sabiendo, siendo perfectamente conscientes de lo que están haciendo, aprovechan una determinada serie de atributos físicos para ser más famosos y ganar más dinero? Bueno, vamos, por ejemplo, al Instagram de esta actriz. Vamos a ver, por ejemplo, la última publicación de esta actriz en su Instagram. Vemos que ha publicado varias fotos de lo que debe ser un viaje o algo así. Y una de las fotos que ha publicado es esta de aquí. Sidney Sweeney es esta chica que veis aquí. Es decir, ¿te quejas de que la gente te deshumaniza porque sexualizan tu cuerpo? Pero luego subes una foto tuya así a una cuenta que tiene millones de seguidores. E insisto porque no quiero que se malinterprete mi mensaje. Yo no tengo ningún problema, absolutamente ningún problema con esta foto. Me parece genial. De hecho, no veo nada malo en esta foto. Ahora, lo que no me cuadra es que digas una cosa y luego publiques esto. Es decir, estás quejándote de que te deshumanizan porque te sexualizan y luego también subes una foto a un perfil que siguen millones de personas con la lengua afuera en actitud sexualizadora intentando o simulando lamer uno o varios de los que estáis viendo en pantalla. Insisto con la pregunta de antes. ¿Quién sexualiza a quién? ¿Son los fans? ¿Son su público quienes la fuerzan o la sexualizan contra su voluntad? ¿O es ella quien aprovecha una serie de atributos o características o simplemente se aprovecha de que las mujeres en general pueden utilizar la sexualización, mucha mejor medida que los hombres, para tener ciertos beneficios? Y hay una cosa que es cierta. También hay casos de mujeres que no hacen nada, absolutamente nada para sexualizarse y aún así tienen que aguantar ciertos comentarios o ciertas actitudes. Ojo, esto también pasa con los hombres, como ahora veremos con un ejemplo. Pero el caso es que tú, cuando empiezas a proyectar tu imagen, tu perfil público, puedes intentar manejar a qué tipo de gente vas a atraer, qué tipo de comunidad o qué tipo de fans vas a crear. Es decir, por ejemplo, si yo a partir de mañana comenzase a hacer todos los vídeos sin camiseta, luego no podría quejarme de que los comentarios empezasen a ir más respecto a mi físico y no sobre el contenido de los vídeos. Sería absurdo que me quejase de eso. Pues aquí estamos viendo algo similar. Ese, el último post que hizo, pero bueno, por ejemplo, buceando un poco más en su perfil, esta imagen. ¿Qué simula esta imagen? ¿A qué incita esta imagen? ¿Es sexualizadora o no? Una vez más, ¿son los fans los que lo ven con malos ojos o es ella misma la que se aprovecha de esto? Pero bueno, ¿esta una o esta otra, por ejemplo? Y no, no está bien que haya cierto tipo de comentarios o que haya gente babeando simplemente porque una tía sube este tipo de fotos. Ahora, el mundo es el que es y no, no es culpa del heteropatriarcado porque cuando lo hace un hombre también ocurre, en menor medida, pero también pasa. Por ejemplo, aquí vemos a Thor sin camiseta y simplemente o supuestamente simplemente llevando una toalla. Si vamos a los comentarios, el 99% de los comentarios son o de gays o de tías diciendo que por favor ir rezando para que se le caiga la toalla. Evidentemente, Chris Edward no se ha quejado de ese tipo de comentarios. Sabe a lo que se expone cuando hace este vídeo, esta broma. Sabe que la mayor parte de los comentarios van a ir en ese sentido y lo acepta. Sería absurdo que saliese llorando por televisión diciendo que, ay, el feminismo es que es muy malo porque no puede subir este tipo de fotos o este tipo de contenido sin que le sexualicen. Y por cierto, este actor es uno de los más sexualizados de todo el cine, ganando a, bueno, gran parte de las actrices. Así que no, no ocurre únicamente con mujeres, pero vamos a terminar con un ejemplo en el que el hombre no hace nada para sexualizarse y aún así cientos o miles de mujeres acaban sexualizándolo. Seguramente en alguna ocasión hayáis visto esta foto. Bueno, pues a este policía se le está sexualizando cuando en este caso no ha hecho nada. Thor lo estaba provocando a él directamente aquí. Sidney Sweeney pues también en esta imagen. Este hombre no. Este hombre simplemente estaba haciendo su trabajo, pero casualidades de la vida miles de mujeres decidieron sexualizarle. En resumen que esto es lo que pasa cuando te enfrentas a enemigos imaginarios, a monstruos que no existen más allá de tus locuras, que acabas haciendo el ridículo y quejándote de cosas absurdas y entrando, como en este caso, en la paradoja de la sexualización. Porque es el público quien te sexualiza o eres tú quien aprovecha tus atributos para tener más éxito. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.